buenos días chicos como están espero que estén bien en el día de hoy chico yo lo voy a enseñar a cómo conseguir visita a su canal visita a su vídeo o sea vista a vista para este vídeo está utilizando esta aplicación que está aquí vamos a usar para dirigir la visita a nuestro vídeo cómo funciona el chico esto funciona pero más sencillo solamente tenemos que ganar estos diamantes ahí se ve yo tengo 925 diamantes como no consigue solamente solamente hay que entrar y dar el play para producir este vídeo por 60 segundos 60 segundos y ahí de una vez le dan su 60 diamantes entonces cómo vamos a hacer para hacer una nueva una campaña aquí como pueden ver esos son vídeos míos de mi canal que yo ya la he hecho campaña 50 visitas 50 views como se dice entonces como ustedes hacen una campaña solamente tienen que dirigirse aquí van a su canal copian el link se los pegan aquí no lo peguen y le dan ahí donde tiene la A doble D entonces aquí están los segundos ustedes le ponen los segundos que ustedes quieren que dure la duración del vídeo en este caso yo le pongo en este caso yo le pongo yo le pongo yo le pongo y bueno no me da para 250 porque ahí son mis mil le vamos a poner le vamos a ponerle 200 200 200 tampoco me da 9000 9000 entonces nada más tiene que ir aquí este botón no es el donning y ya está hecho señalato real esta aplicación me me ha hecho que mi vídeo tenga más visita y e así podemos conseguir más visita podemos conseguir más auditores chicos yo tengo una idea si ustedes quieren yo voy a dejar un link de de un grupo de telegram donde yo voy a agregar todo todo lo que quiere entrar puede entrar para hacer crecer su su canal de youtube como suscriptores y visita o sea esto lo 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 canales pequeño cuando tienen suscriptores se van a ir a ese link y van a entrar entonces vamos a hacer un como una un grupo para ayudarnos todo para ayudarnos a ambos cada quien que entre en su canal todo el que está ahí se va a suscribir a su canal y así también todos se van a suscribir a mi canal y todo el que entre se va a suscribir al canal del compañero y así nos vamos a ayudar todo ya ustedes saben el link del grupo de telegram lo voy a dejar lo voy a dejar abajo de la descripción